Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Lo que está caliente rodando en las redes. Mencionamos ya el desarrollo de la operación Largo, pero hablemos, Chivato, de lo que está caliente rodando en las redes, ese enfrentamiento entre senadores. Ay, sí. ¿Qué es lo que sucede con esta gente? Mira, yo siempre he dicho que los legisladores aquí siempre tienen un signo de dinero y que lo último que hacen es ayudar a la población. Por ejemplo, el senador Antonio Taveras dijo ayer... Le dice el senador Popi. Exactamente. Dijo ayer que él no tiene necesidad de ningún beneficio de lo que le dan a los senadores porque él costea sus gastos con su dinero. Sí, que eso de barrilitos y de estos beneficios que le entregan a los legisladores, que eso no es necesario. Entonces, en ese momento, cuando él dijo que no necesita nada de eso, el senador Bauta Roja, entonces, que es el senador de la provincia... Vamos a mirar, claro, Bauta, claro. Sí, entonces, le dijo, lo mandó a callar y de todo. ¿Qué? ¿Cherob le dijo? Sí, lo mandó a callar. Sí, entonces, cállese, senador. Cállese. Está hablando... ¡Que se calle, le digo! Está hablando Plume Burro. Antonio Taveras le dijo, cállese usted. Usted está poniendo ese loco, es charlatanazo. Ay, ay, ay. Entonces, este es Tirijala, que hay en los legisladores, porque algunos están a favor que quiten las exoneraciones, le imprimen y les dio alguna gente y los otros que no. Pero lo aprobaron en primera lectura, ¿no fue eso ya? No, pero claro, son proyectos de ley. Yo puedo aprobar un proyecto de ley. Ah, ¿qué es esto? Bueno, que hasta que no vayan al consenso y aprueben ya con mayoría, eso no se efectúa. Así voy yo casi a aprobar un desayuno de ley, claro. Lo voy a aprobar casi. Sí, casi, casi, ya viene por el camino. Entonces, yo... La gente que nos representa a nosotros, estos legisladores del diablo, que nada más tienen en vista su propio beneficio, ¿en qué aporta la población? Y si un legislador habla a favor del pueblo, los otros se los comen vivo. ¿Recuerdan qué pasó con el barrilito? Sí. Y quitan eso. ¡Miren, callo, 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 qué! Es que cada quien jala para su lado. Exactamente. Es porque esa gente llega ahí, lo que quieren es su cuadro y su moña. Eso es como un juego de pañuelos, cada quien jala para su lado. Caliente, rodando en las redes. Rodando en las redes, Goldi, retiro el anuncio del retiro número 45 de Aventura, que va a ser aquí en el país, que Romeo anunció... O sea, el cierre de los conciertos. El cierre de los conciertos. No el retiro. Sí, Goldi, ya... El retiro del grupo. El retiro del grupo de Aventura, Aventura, ya es lo final, ya... O sea, ya no va a haber más Aventura. Tú sabes, Romeo por su lado, Aventura por su lado, pero ya como Aventura junto... The final stop. The final stop. La parada final. Es aquí. Pusieron como donde empezó todo, República Dominicana, que fue el primer país que le dio el apoyo. Entonces, aquí va a ser la vaina final. Y vi mucha gente diciendo, Aventura tiene 10 años retirándose. O sea, no. No es mentira. No es mentira. Terminó la gira. Terminó la gira. ¿Qué van es? Una gasa. Porque ellos de por sí están retirados y cada quien por su lado. Pero ya la parte final. La gira inmortal. Exactamente. Yo creo que está bien el desaparecido de Romeo. De Romeo. Para que esos chichos busquen esos chelitos y ya con eso estén tranquilos. Es que realmente fue para eso. Es para que ellos recojan. Y Henry, que estaba perdiendo su vehículo, debía tres pagares. Lo está recuperando. Vamos a ayudarlo. Pero no dijeron fecha, ¿no? No, dijeron que tenía un compromiso con Max y con Aventura. Ahora lo... Y que ahora Max con ese cuarto va a grabar un depo. Y que a propósito, Romeo estuvo visitando a Blas Durán. Ay, sí. En la sala de cuidados intensivos y con COVID. O sea, mira, me gustó ese gesto. El riesgo que tomó él. El gesto de Romeo. Romeo es gente, señores. Romeo es gente. Lo que pasa es que a veces la gente quiere que esté metido con la figura de Romeo demasiado grande cuando estaba caminando aquí. A veces... Seis pico, seis pico, seis pies pico tiene. A veces él es un poquito so nasty, pero es muy bacano. Es muy bacano. Y Blas Durán... ¿Cómo se llama Blas Durán? ¿El director? ¿Cómo es? El toro Blas Durán que está ingresado con COVID. Muy grave. Que fue en la era de la bachata. El plebe. Luis Vaga le copió muchísimas cosas. El que tiene un hijo durísimo. ¿Cómo se llama? Kevin Durán, durísimo. A propósito de COVID, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos alerta a sus ciudadanos reconsiderar viajar a República Dominicana por el COVID-19. ¿Otra vez? ¿Y estamos tan mal? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y estamos tan... Supuestamente aquí ha habido rebrotes. ¿Ha subido la vaina? Pero en los juegos de Backebror, hubo rebrotes. En el conteo de los casos positivos se han dado a más que en este caso. ¿Lo tienen calladito? Exactamente. Se ha manejado con paño tibio, pero entonces yo no entiendo por qué aquí están llamando que la gente siga viniendo. O sea... En todos los países el COVID todavía sigue latente, señores. Esto no es una pandemia ya. Es una... Endemia. Es una... Exactamente. Es una enfermedad endémica ya. Vamos a tener que aprender a vivir con esto. Es cierto que el turismo ha subido mucho aquí porque han llegado muchas personas, pero también han activado la alerta por el aumento del COVID-19. Y eso va a pasar siempre hasta que haya COVID. Va a pasar. Es lo mismo que el presidente dijo y nos advirtió que no fuéramos Haití. O sea, cada país... Ah, pero espérate. Ya eso es por asunto de la seguridad ciudadana. Sí, sí, sí. Pero lo que te digo es lo siguiente. Cada presidente, un ejemplo, puede emitir una alerta. No vayan a Brasil, un ejemplo, por cuidar a sus ciudadanos. Estados Unidos entiende que venir aquí es peligroso por el COVID-19. Eso es normal. ¿Y lo pueden hacer? Claro que sí. Bien, chachones, rodando caliente en las redes también. El jefe de la policía, Alberto Ten, de Tu Batú, con la jefe... Mira, hacía mucho yo no veía un jefe de la policía en lo que él está. Él estuvo por Moca ayer, le están dando seguimiento a denuncias y muchas cosas. Hay que no es igual el mofongo de allá que es el de Moca, gole, y es el final. Hubo un caso de Moca muy feo. ¿De la niña? De la niña, wow. Pero tú viste qué pasó ayer, rodando caliente en las redes. Precisamente, rodando caliente en las redes. La madre de la niña, mi amor, se la comió con yuca en vivo a la gobernadora de esa provincia. De esa provincia. Con yuca en Moca, se la comió bien porque la yuca de Moca es buena. Sí, pero yo te voy a decir, mira, Juana Rosario, la gobernadora. Por un enfrentamiento entre bandas, tú sabes, un tiroteo que se llamó entre una ganga y vaina por disputa de puntos de droguito a la cosa. Resultó muerta una niña. Entonces, sucede que había como un reclamo de la comunidad y una reunión donde estaba la gobernadora que corresponde al nombre de... La gobernadora Juana Rosario de Candelier. ¿Qué pasa? La madre de la niña comenzó, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Es bueno que Metro ponga el audio para que tú veas, para que tú escuche lo que le dijo la madre y un hombre mandándola callar. Óyelo ahí. Vamos allá. Súbela, súbela. Yo, como madre de la niña, quiero hablar porque hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa. Erick, eso es delante de la gobernadora al lado de ella. Ella está ahí. Es que así debería ser la política, que así. Bien, bien por esa madre, es que esa sufrida que dice ella que por ser pobre y no tener dos centavos ni la han resuelto y no ha venido ninguna autoridad. pero muy poca gente en los medios habló de eso. Claro, porque eso no se hizo viral, nadie habló de eso y la niña estaba supuestamente haciendo una tarea para entregarle al otro día pintando la bandera dominicana. Es más dramático todavía. Yo expuse un caso parecido con los camioneros secuestrados en Haití. Todavía nadie ha dicho nada de eso. Están vivos, están vivos. A mí nadie dijo que no vayan para allá. Eso es como un sedazo. Es un sedazo. Es un sedazo, hermano. Es verdad. Caliente rodando en las redes. se está investigando en el Ministerio de Educación y Lina Vie unos supuestos útiles escolares que no se entregaron y se dañaron en almacenes. Ay, sí, desde el 2012. Uno saca punta que ya ni punta sacan. Exactamente. Oye, oye, millones y millones de dinero. Miles. Y tantos niños necesitados. Y el gobierno de Danilo lo tenían ahí arrumbado, ni lo dieron. Unos zapatos que se dañaron. ¿Ese era el bienestar? ¿Ese era el bienestar? Miles de pantalones, miles de zapatos, mochilas, cuadernos, en almacenes que eran supuestamente utilería escolar y no lo entregaban. Y mira, yo que estuve de cerca con el asunto de la alimentación en las escuelas, tuvimos ese, no lo dice que yo piqué. No, que la primera comida que se sacaban en algunos centros la tuya. No. Sí, sí, sí. Es la tuya. Es la tuya. ¿Por qué tú crees que ese buche son de fábrica? ¿Ese buche no son de fábrica? Aparte de esa, el primer picazo lo daba yo. Pero eran los profesores que llevaban cantina aparte. ¿Para ellos personalmente? Claro, los directos. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Que en vez de hacerlo a los muchachos primero y cuando terminaran, ellos primero sacaban un viaje de comida y le daban con con a los niños. No, no, le daban con con. Pero que, oye Gary, a veces no daba la comida, había veces que se acababa, por ejemplo, la compaña, había veces que se acababa el arroz, porque ellos sacaban su viaje de cantina primero. ¿Qué? Entonces se supone que viene a estar para los niños y no para ellos. Y yo te voy a decir una vaina, es que este país, estamos tan acostumbrados a la corrupción que, por ejemplo, designan a alguien para que sea supervisor de esos, de los alimentos. Le dan comida y ya él se hace de la vista gorda. Ya. Exactamente. Aquí no hay manera de salir de la vista gorda porque la rueda es gorda, entonces tienes esa vida. Lo único que yo cogí de todo eso, que le pido perdón a la sociedad, fue un kilo de salsa que había en el almacén y yo me lo llevé. Pero después, todo eso va a contabilizar. Yo me lo llevé y lo todo en mi tierra era un kilo de salsa. Un kilito, no. Yo. Hay que tener más kilos y alcanza. Le pido perdón. No es salame que yo me hice con eso. Le pido perdón a ustedes, estudiantes. Pero ciertamente, Goldi, en eso de la alimentación y de útiles escolares, primero piensan los directores en ello. Yo subí un video en el Chivato Batuta, donde un director de la comida cruda que daban, echaba 10.000 fundas en la jipeta D antes que ahí entregarse a los estudiantes. Ah, sí, yo recuerdo. Rastrero. Y pensar que eran antes los estudiantes que se robaban la leche, ¿te acuerdas? Llevaban dos cartones para su casa. Pero es mejor que se los roben los estudiantes o es para ellos mismos. Claro. Y no los directores, profesores, Rastrero. Bueno, pues gracias de las cosas que están finalmente rodando en las redes, maestros. Así como consumidor ha sido del tabaco, de los cigarros, bueno, y a los productores de tabaco les va a preocupar mucho esta noticia. Pues hay una propuesta del Congreso, de los congresistas norteamericanos y subir el impuesto del tabaco a la República Dominicana a un 600%. 600%. Está bien. Ya no te sabes. Hay mucha, se está lucrando mucho, ¿eh? Y esa empresa está creciendo mucho aquí en el país, ha crecido en los últimos años el asunto de los cigarros, tabaco. A lo mismo es que subí los impuestos. Pasó como la Toyota a los 90 goles. Eso es ya para entrar a los Estados Unidos, el impuesto, no en el país. Nosotros todavía vamos a seguir consumiendo barato. ¿Cómo barato? No, no, barato. ¿Un consumo barato? Barato, digo yo, porque un cigarro... ¿Cuánto, cuánto cigarro promedio? Promedio, 300 pesos, 250. Cada cigarro. Cada cigarro. Goli se fuma. Es rico que son. Es un vicio caro, Goli. Cuenta, cigarro semanal, calculo los 400. Mentira, mentira. Pisa en mi plazo semanal. Yo desde el sábado no pruebo un cigarro. Y es un logro, es un logro. No, no, porque es un vicio para mí. Yo me fumo uno en un día, pero no fumé ni el domingo, ni el lunes, ni el miércoles y tampoco tengo problema. Pero que doy medio, solo barato, Goli fuma, son de 3, 4 mil pesos. 4 mil pesos. Pero ¿por qué, Pio? ¿Quién me trajo dos cigarros y todavía tengo uno? Yo de traje dos. David me regaló uno el otro día. A mí me regalan cigarros, yo no ando de que... como un loco. Ay, que no he fumado hoy. Son nerviosos. Y que si no está el cigarro, pero ciertamente esa industria mueve muchos millones. Mueve mucho empleomanía, mucha gente. ¿Qué pasa? Eso va a afectar los empleos de las personas que viven de eso. Pero si mencionas el nombre, Goli, de la empresa que ustedes animaron a una fiesta, ¿cuántos millones que ellos... Anual. Hicieron ellos 3 millones de cigarros exportaron. Los amigos de Swisher. 3 millones. 3 millones. Lo que es en la industria de transporte mueve mucha gente, Goli. Mira, tanto así que Ito Bisonó. Ay, mi... Ito Bisonó. Papá. Oye, tuvo que arrancar para allá para mediar con los... O sea, con esa gente del Congreso de Norteamérica. ¿Qué? Ito Bisonó, Goli. Está fuera de donde él tiene que estar. Él tiene que estar en el departamento de Arroz. Ito Bisonó. Tipo Caja. De verdad. De verdad. Vaca. Y Rolando Cani. Volvo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. De verdad. Dónde no se encuentro sola. Laución del Congreso body consiguió de obra. sonidos囉. beginning y degli nesse historín de